Para expresar, para escuchar, para callar, para cambiar, para ser diferentes, para ser iguales, para unir, para fortalecer, para armonizar, para equilibrar, para definir, para ser únicos, para comunicar, para reflexionar, para divergir, para coincidir, para motivar, para apoyar, para alcanzar, para volver a intentar, para imaginar, para inspirar, para movilizar, para trabajar en equipo, para revolucionar, para pacificar, para construir, para evolucionar, para reír, para llorar, para sentir, para soñar, para cantar, para bailar, para crear, para crecer, para ser la música, para vivir. ¡Gracias!